Ese sí. ¡Uh! Y así, coja la cara. ¡Hey, Dylan! ¡Ese mío! ¡Cabri! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Te compras mucho a la cámara! ¡Sorrie una sonrisa, chicos! ¡Sorrie! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Él es el baile! ¡Él es el baile! ¡Él es los juegos! ¡Eso es chula, vela! ¿Dónde lo compraste? Yo qué sé. Esto es uno de los palaces. ¡Eso no quema, hombre! ¡Qué guay! ¡Una chispita mariposa! ¡No, qué guay! ¡Pues ayer hablé con mi chispita mariposa! ¡Pues ayer hablé con mi chispita mariposa! ¡Pues ayer hablé con mi chispita mariposa! ¡Venga! ¡Ese es mi sitio de cuidado! ¡Ese es el tío! ¡Ay, eso ya está! ¡Está bien, que eso está bien! ¡Esa no! ¡Esto no las prendas! ¡No! ¡Vaya! ¿Para cuándo? ¡Alguien! ¡Que ya quemó la brilla! ¡Sube más videos de... ¡Traición! 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 ¡Sube más videos de nosotros todos para que seamos famosos! ¡Vale! ¡Mejor aún! ¿Te voy a enseñar a hacer videos si lo subes tú? ¡No, no, no! ¡Yo quiero que... ¡Bueno, Eli! ¡Apórtese bien, por favor! ¡En tu verdad! ¡En el canal de los guanos que tiene! ¡Metally Flap! ¡Que se llame! ¡Qué buena memoria tienes, chaval! ¡Eh, pues que pongas al gluten! ¡Haciendo la pelota! ¡De Dylan y yo! ¡De Dylan y yo! ¡Haciendo la pelota! ¡Harece de mí! ¡Harece de mí! ¡Como los mejores nietos! ¡Vale! ¡Como los mejores sobrinos! ¡Los mejores nietos! ¡Los mejores nietos te se van! ¡Uy! ¡Ana tiene nietos también! ¡No, no, no, no! ¡No tengo! ¡Dily! ¡Estoy queriendo entender! ¡Median! ¡Dilan! ¡Di unas palabras, Dilan! ¡Unas palabras! ¡Buenos días! ¡A ver! ¡Venga! ¡Di unas algo! ¡Di unas algo! ¡Para tu canal de YouTube! ¡Di unas algo! ¡Buenos días! ¡Di Saracero! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy se presentó... ¡Cuidado el pelo! ¡No se lo queme esa niña! ¡Es cuida... ¡Es... ¡Cuidado! ¡Bueno, tienes pelo de sobro! ¡No! ¡No se lo queme ese! ¡No! ¡No se lo queme esa! ¡Es porque es muy rápido la expansión! ¡Ey no! ¡Dermí mi vaso! ¡Cuidadito! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Eso es lo que me ha gustado el amigo Dilan! ¡Saluda a Dilan! ¡Ese de mí! ¡Su vaso ahí está! ¡Este niño se llama Dilan! ¡Y lo encontramos en la calle! ¡Dilan! 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 ¡A ver! ¡Dilan! ¡A ver si! ¡A ver! ¡Di algo! ¡Dilan! ¡Di algo! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? ¡Mandranz! ¡Mandranz! ¡Hoy cumplo! ¡Voy lo celebrar aquí mañana en el hospital! ¡Todos los días celebrar! ¡Voy! ¡Hace 12 años naciste! ¡Miren algo! ¡Ya no te vamos para allá! ¡Solo se cumplen 12 años una vez! ¡¿Qué?! ¡Solo se cumplen 12 años una vez! ¡Musica de Navidad! ¡Paco Palabéu! ¡Paco Palabéu! Bueno, ¿vas a decir algo? ¡Vas a decir algo! ¡Vas a decir algo! ¡Yo sigo grabando! Para Dilan cuando tenga 18 años, ¿cómo te gustaría verte con 18 años? ¡Venga! ¡Mira lo que haces! ¡Guapo! ¡Fuerte! ¡De chalachero! ¡Mira todo lo que haces! ¡Mira todo lo que haces! ¡Mira todo lo que haces escrito por poner todo eso! ¡Dilan! ¡Venga Dilan! ¡Dilan! ¡Sigo grabando! ¡Cuál es tu cumpleaños! ¡Di número 18! ¡Estoy empezando! ¡Pensa! ¡Pensa de la hostia! ¡Gaño! ¡Bueno! ¡Que nada! ¡Quieres ser! ¡Mira! ¡Que la vida te guíe! ¿Cómo era esto de traficador? ¡Dilan! ¡Tú quieres ser traficador! ¡A ver! ¡Se dice traficante! ¡Dilan! 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 ¡Tú quieres un buen mensaje para tu yo del futuro! ¡Gracias! ¡Buenos días! Vale ¿Y qué más? Si llego a este momento Si llego a este momento ¡Esto es un cumulado acumulado! ¡Venga! ¡Di algo! ¡Di algo! Si llego a este momento Quiero decir que he cumplido mi cómulo acumulado de la vida ¡Chao! Bueno Agradezco a Dios y todas las cosas por la vida ¡Es muy buen chaval! ¡Venga! ¡Chao! ¡Chao! ¿Quieres decir algo para tu hermano? ¡Cómulo acumulado! ¡Di algo hombre! ¡Para tu hermano! ¡Venga! ¡Di algo! Ojalá tuviera un video Bueno este no creo Porque tal como lo están poniendo ¡Que está buena! ¡Venga! Eso va directo para el músculo chaval ¡A ver! ¡Di algo! ¡Di algo que se va a acabar la cinta! Llevo 5 minutos así grabando ¡Di algo! ¡Algo! Por ejemplo Un cumulo acumulado Bueno chicos Suscribiros a Elian y a Dylan Son muy buenos chavales En serio Son muy buenos chavales ¿Vas a decir algo o no? ¡Cacenta! ¡Ellian no! ¡Cuidado me ensucia el pantalón! Bueno ¡Uso huele a vela eso! ¿Tú vas a decir algo? ¡Cacenta! 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 ¡A ver! ¡Guy! ¡Chocolate! ¡Mira! ¡Ya la comió! ¡Ya la comió!